Ay, 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 mira nomás que voy a hacer con tanta cosa, de veras, ay, ay, ay ¿Qué hubo, Leo Margaen? Oye, ya se acerca la fecha, eh Ya no me lo tienes que estar recordando, eh, ya lo sé Oye, Margaen, deberíamos organizar una fiesta para celebrar el cambio de poderes Pero acá, sordeada, ya sabes, pura raza Ah, qué mountain fiestero, hombre Pero es buena idea, fíjate ¿Qué pasó, compañeros? Ah, qué bueno que llegas, eh, mira, precisamente estábamos planeando una fiesta para celebrar las transiciones Pero algo muy exclusivo, eh Me parece genial, una fiesta pero solo para los del Partido Azul Ah, claro, solo azules Pero solo los que estén involucrados en alguna transición O sea, alcaldes azules que entren o que salgan Ándale, pero que además hayan hecho una buena labor en su puesto En otras palabras, puros azules BSB Eh, me parece A ver, a ver, vamos a empezar la lista de invitados A ver, a ver, a ver, uno puede ser... ¡Seferino! ¡Seferino! ¡Ay, no! ¡No cumple con el tercer requisito! ¿Ah, no? ¿No? ¡Se están acabando las opciones, eh? ¡Es cierto! ¡Esta la su fiesta van a ver, eh! ¡Me voy a quejar con los del Partido!